Estamos de regreso con más informaciones, como dijimos antes de la pausa, tanto la candidatura de Frasina, Hungría, aspirante a bisalcaldesa del PLD por el Distrito Nacional, así como la de Nelson Guillén, alcalde por San Cristóbal, fueron admitidas por la Junta Central Electoral. Nuestro compañero Osiris Mora con más detalles de esta decisión. Adelante. Saludos, buenas tardes. La ingeniera Frasina, Hungría, fue de tres miembros a favor, una abstención y uno en contra. No solamente el caso más conocido, que es de la ingeniera Frasina, Hungría, sino que también se conoció, por ejemplo, el candidato del Partido Reformista de la Romana, el señor Johnson. Se conocieron otros casos con que siempre y cuando se demostró que las personas tuvieran sólidos vínculos de arraigo, se aceptó. Hubo casos en que personas que no tenían arraigo en su demarcación se rechazaron. Argumento jurídico de la ley 176.07 y otro argumento que agrimió en su oportunidad la Junta del Distrito Nacional. O sea, usted apoyó la resolución del... Estuve de acuerdo con la resolución de la Junta. En el caso de San Cristóbal, se permitió la candidatura de Guillén con el compromiso de que cumplan con la cuota femenina. Porque ellos habían puesto 10 hombres en línea y dos o tres mujeres en la colita, violando el 33% y violando que fueran alternas. Se revisó la propuesta y se comprobó que habían incluido las mujeres y que la habían colocado en posiciones alternas. El pleno de la Junta Central Electoral reiniciará su sesión en el día de hoy y hasta el momento se han conocido unas 40 revisiones, de las cuales 20 de ellas han sido enviadas al Tribunal Superior Electoral por ser de carácter contencioso. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al set de noticias. Bueno, ahí están. Enhorabuena para ambos. Gracias a Osiris Mora y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Urgió este miércoles por una reforma en el sistema político nacional y en el ordenamiento de la justicia dominicana para fortalecer la democracia y la institucionalidad del país. Nuestra compañera Raxiel Félix con más detalles de esta información. El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, se presentó este miércoles ante la matrícula de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, en cuyo escenario desglosó sus propuestas de gobierno. Como conocedor de la materia educativa, el aspirante presidencial opositor entiende que en el país hay que fomentar el conocimiento con el intercambio entre universidades locales y extranjeras. En su exposición criticó también el modelo económico que implementa el actual gobierno. Incremento de pobreza, desigualdad y exclusión social, por un lado, así como un desquebrajamiento institucional que amenace el Estado de Derecho, la paz social y el funcionamiento de nuestra democracia. Abinader manifestó su opinión a favorecer de fortalecer el sistema democrático. Necesitamos una reforma del sistema político que garantice la equidad y transparencia en el ejercicio de la democracia, de forma que los funcionarios no puedan usar impunemente los recursos públicos para imponer su voluntad. Necesitamos también un Congreso que deje de ser un sello domígrafo para refrendar las acciones del Poder Ejecutivo. El candidato opositor manifestó que el país debe contar con un régimen judicial creíble e independiente de los intereses partidarios. Requerimos un poder judicial independiente, pro y transparente, que imparta justicia sin miramiento alguno sobre el estatus político, económico y social de la persona juzgada. Abinader dijo que el futuro del país debe depender de la colaboración de todos los sectores para resolver la problemática nacional. Raxiel Félix, Noticias Telemicro. Hoy en las informaciones internacionales, el Parlamento venezolano aprueba una ley de amnistía. Nuestra compañera Anabel de la Rosa, con esa y otras noticias del mundo. Paso contigo. Muy buenas tardes, Anabel. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Con gran entusiasmo, el Parlamento venezolano, en su mayoría opositora, aprobó una ley de amnistía en beneficio de los presos políticos. Como era de esperarse, Nicolás Maduro reaccionó en contra. Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. De esta manera, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se expresó rechazando la ley de amnistía y reconciliación nacional, instrumento que permitiría la liberación de al menos 80 presos políticos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López. Por su lado, los presentes en el Parlamento mostraron su alegría y confianza en que dicha ley sea aplicada. El secuestrador del avión de Egypt Air compareció este miércoles ante un tribunal de Chipre. El egipcio de 58 años, Seif Eldi Mustafat, contra quien todavía no se han presentado cargos, permanecerá ocho días detenido en prisión preventiva mientras prosiguen los interrogatorios. Podría ser inculpado por secuestro de un avión y de personas con el objetivo de llevarlas hasta un destino desconocido, comportamiento amenazador y otros actos que violan la ley antiterrorista. Al menos siete muertos en el siniestro de un avión en la provincia canadiense de Quebec. En el momento del accidente, habían seis pasajeros a bordo y el piloto. El aparato se accidentó en el Golfo de San Lorenzo por causa del mal tiempo cuando se aproximaba al aeropuerto. En ese momento había mucho viento y una fuerte nevada. Y la mayor parte del partido más grande de Brasil, Movimiento Democrático Brasileño, ha anunciado que abandona la coalición gobernante y retira a sus miembros del gobierno. De este modo se incrementa la probabilidad de que la presidenta actual Dilma Rousseff sea sometida a un juicio político en el Congreso. Todos los funcionarios se comprometieron a abandonar sus cargos después del 12 de abril para adelantar ya procesos que tenían pendientes. Con esto concluimos. Paso contigo al set central. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a nuestra compañera Anabel de la Rosa por estas informaciones del mundo. Y hoy República Dominicana conmemora el 172 aniversario de la batalla del 30 de marzo ocurrida. Pues nuestra compañera Raxiel Félix preparó una historia con esta importante gesta histórica que se desarrolló en Santiago de los Caballeros. Veamos. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! 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 Fue un 30 de marzo, pero del 1844, cuando luego de un indomable combate ex significado en pleno valle del Cibao, los dominicanos se lograron sacar en definitiva a los invasores haitianos en una gloriosa batalla representada por hombres y mujeres que lucharon para que un día como hoy se conmemore el 172 aniversario de esa batalla. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! Esta hazaña histórica sucedió después de la proclamación de la Independencia Nacional Dominicana, el 27 de febrero y 11 días luego de la batalla del 19 de marzo en Azua, siendo la grande ciudad de Santiago de los Caballeros, el lugar donde se reafirmó la fe y los ideales defensores de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, de mantenernos libres y soberanos de todo yugo extranjero. En esta segunda gesta militar se destaca el general José María Inbert, quien dirigió de manera personal las operaciones guerreras en contra de los haitianos en el fuerte Dios Padre Libertad, frente a la sabana de Santiago de los Caballeros, quienes resistían a aceptar la independencia dominicana. Según la documentación oficial, señala que la batalla se mantuvo durante toda la tarde del 30 de marzo y al final los haitianos sufrieron más de 750 bajas, teniendo que salir huyendo aterrorizados por esta sangrienta y aplastante derrota, mientras que en las filas dominicanas solo se contabilizaron una pérdida de un soldado. Nos podremos percatar que nuestro país es el resultado de arduas luchas que muchos dominicanos libraron con el fin de regalarnos una república libre e independiente del dominio extranjero. Gracias a nuestra compañera Raxiel Félix por recrearnos este histórico momento para la República Dominicana, la batalla del 30 de marzo. Cambiamos de tema el obispo del arquidiócesis de Santiago, Freddy Breton, en medio de la humilía del Tedeum de Acción de Gracias por la conmemoración precisamente del 172 aniversario de la batalla del 30 de marzo, criticó el silencio de las autoridades ante la injerencia del embajador de Estados Unidos, James Wally Brewster, en promoción de actividades que atentan contra los principios sólidos en que fue cimentada la patria dominicana. Jenny Acevedo nos cuenta más de lo que dijo. Monseñor Freddy Breton, con voz enérgica, solicitó a las autoridades asumir la defensa de la patria y no ser borregos de lo que diga el imperialismo. Manifestó que la amenaza ya no es de ejércitos armados en batalla, sino que ahora viene solapada y descarada sin que nadie diga una sola palabra. Porque no podemos ser jamás una nación de borreros con líderes en inflexos a lo que diga el imperio. Deberíamos tener dignidad y vergüenza, que fue lo que le sobró a Huarco y a los trinitarios. Por otra parte, el arzobispo exhortó al pueblo dominicano ser merecedores del sacrificio y la sangre derramada por los héroes de la batalla del 30 de marzo. Asimismo, llamó a las instituciones gubernamentales proporcionar los medios necesarios para el crecimiento de la patria. De las autoridades que deben proporcionar a la ciudadanía los medios, por eso habrá un medio más excelente para hacer crecer la patria que la educación, que la alfabetización. Previo a la celebración del Tedeum en la Catedral Santiago Apóstol, las autoridades civiles y militares procedieron al enestamiento de la bandera y entrega de ofrenda floral en honor a los héroes de la batalla de Santiago en el Parque Inverc. Los actos conmemorativos para el 172 aniversario de la batalla del 30 de marzo tendrán continuidad con el desfile cívico-militar encabezado por el presidente de la República con tarima principal en la avenida Las Carreras, esquina Hermanas Mirabal. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Gracias a Jenny Acevedo desde Santiago. Ahora hablemos de economía. El Banco Central Dominicano inyectará al mercado de divisas entre 100 y 200 millones de dólares. Nuestra compañera Ana Hinoa nos cuenta por qué en esta y otras informaciones del resumen económico de hoy. En el marco de una reunión con los tesoreros de las entidades financieras, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu anunció que esos 100 y 200 millones serán colocados al mercado de manera gradual y así satisfacer los requerimientos de los agentes económicos y a la vez de contribuir el comportamiento de las actividades productivas. Albizu reiteró además la fortaleza de las reservas internacionales de la entidad, por lo que al finalizar el 2015 cerraron con 3.7 meses de importaciones. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Rubén Jiménez Vichara reveló que la central termoeléctrica Punta Catalina pudiera tener un retraso de cuatro o cinco meses, asegurando que a pesar del retraso que logren presentar, el proyecto cuenta con más del 80% de los equipos requeridos, por lo que les permitirá adelantar a tiempo récord. Vichara indicó además que la primera partida para la construcción del proyecto fue desembolsado a los fabricantes en diciembre y que el próximo desembolso está contemplado para abrir, conforme al cronograma. Y los actores de la cooperación internacional en la República Dominicana clausuraron la recolección de información destinada a la eficacia y a la transparencia de la cooperación internacional al desarrollo, en el que reunía representantes sectoriales en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En el mismo se busca de evidenciar avances, detectar oportunidades e identificar obstáculos en el cumplimiento de compromisos para una cooperación al desarrollo más eficaz, en el que participaron además representantes de los organismos internacionales de cooperación de Asia, Europa, Norteamérica y Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, sindicales, ministeriales y legislativas. En el segmento económico, Ana y Noan, Noticias, Telemicron. Nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos. El CODIA realiza congreso para analizar y mejorar el caos del tránsito en República Dominicana. No se vayan.